En el Parlamento se está discutiendo una indicación que podría rebajar el IVA, esto a ciertos productos esenciales y algunos servicios también. En caso de aprobarse, por ejemplo, bajaría el precio del pan, de las frutas y verduras, incluso también de algunos medicamentos, esto sería por dos años. Cuando suben las papas, mejor no comer papas. En pan gasto harto, yo sé, nosotros consumimos más o menos entre un kilo. Ejemplo, los huevos han subido y pues tenemos que subirlos, no tenemos de otra. Hablamos de productos básicos que en todo hogar hay en menor o mayor cantidad. En un cálculo rápido, Silvia nos cuenta que entre frutas, verduras y legumbres, gasta unos 100 mil pesos al mes, pero... No puedo, en los meses se puede comprar frutas, pero uno hace como que jugar con el dinero para poder tener algo en casa. Una dolorosa realidad que lamentablemente no es única. No vengo a comprar remedio nomás, no me alcanza para frutas y verduras. 80, 90. Paciente crónica con una pensión baja debe andar con oxígeno portátil que no es barato. 47 mil pesos dos de estos. Y ocupo los dos en el mes. Y en ellos se van gran parte de su único ingreso, pero todos estos montos podrían bajar de aprobarse una indicación parlamentaria. Bajar por estos dos años el IVA a todos los bienes esenciales, alimentos, medicamentos. Se discute la moción parlamentaria del impuesto a los superricos y de convertirse en ley. Bajaría de un 19 a un 10% el IVA de, por ejemplo, combustibles, productos sanitarios, hotelería y restaurantes, asistencia sanitaria y dental, servicios de estética, deportivos y funerarios. Y de un 19 a un 4% el IVA de productos como el pan, huevos, frutas y verduras, libros, medicamentos y teleasistencia. Eso nos aliviaría a todos los que estamos en esto trabajando y al consumidor. Pero en este país, como somos todos aprovechadores, difícilmente que le llegue eso a la gente. ¿Por qué crees? Porque tiene que haber más fiscalización. Ahora, si ellos dieran factura por lo que corresponde, por ejemplo, si tú compras una caja y te cuesta 10 mil y te dan el IVA, no, te la ponen por 2 mil. Más fiscalización pediría a los comerciantes para que esta modificación llegue efectivamente a los bolsillos de las personas, que en cálculos podría significar lo siguiente, si el pan, por ejemplo, está a 1.500 pesos el kilo. Podría ser que el precio del pan quedara en el orden de los 1.300 pesos, es decir, son 200 pesos de ahorro. En frutas y verduras podría ser un ahorro de más de 150 mil pesos en un año, si el gasto promedio es de unos 100 mil pesos al mes. ¿Qué pasa con los remedios considerando un presupuesto de unos 50 mil pesos? Podríamos estar pensando en un ahorro que varía entre los 4 mil y los 6 mil pesos. Por lo tanto, en un periodo de 10 meses equivaldría a tener como un mes adicional gratis. De aprobarse, esta indicación duraría hasta diciembre del próximo año. Ahora debe ser discutida en las salas de la Cámara de Diputados.